¡Hola amiguitos! El día de hoy haremos un tour virtual por los diferentes departamentos que conforman el Hospital Conchita, lugar donde nuestros papás vienen a trabajar y ayudar a personas que necesitan de apoyo médico. ¡Comencemos! Urgencias Hola, muy buenos días niños. Nosotros somos del Hospitur, Cristo Muerza, Hospital Conchita y somos del área de urgencias. Mi nombre es Mariano Arias, Adriana Gallegos y nosotros ahorita estamos en Notiurgencias. Nosotros ahora les traemos un tema de medidas preventivas contra el COVID. Así es. Pero no creo que se acuerden los niños de nosotros. Pero si recuerdan, les vamos a poner imágenes aquí de primeros auxilios, aquí de quemaduras y aquí también de tipo de huesos que hicimos con ellos. O sea, acuérdense de que nosotros hicimos todo eso y ustedes convivieron, hicieron vendajes, jugaron con 100 niños, dijeron. Así es. Entonces, ahora les traemos 5 tips, 5 puntos para que se protejan en su salida. ¿Por qué? ¿Qué crees, Adri? Sí. ¿Qué crees? Ellos ya van a salir a las tiendas, van a salir... A los parques. A los parques. Que si van a ir con su mamá al supermercado. Con su abuelita. Con su abuelita. Pero necesitan protegerse. Así es. ¿Y qué les vamos a decir para que se protejan, Adri? Primer punto. La primera medida es lavado de manos o aplicación de gel. Ok. Ponte gel. Oye, pero ¿cuándo me tengo que aplicar gel? Recuerden que se lo tienen que poner cuando toquen algo, antes de tocar algo. ¿Y si yo te toco a ti? También. Antes de comer. ¿Y si yo toco mi celular? También, antes de... Ok, muy bien. Lavarse las manos. Bueno, ahorita tenemos aquí el gelecito, pero recuerden que es mejor el agua y el jabón para matar el virus. Muy bien. Siguiente punto. Yo lo voy a decir, Adri. Ok. Siguiente punto es cubrebocas. Nosotros tenemos varios cubrebocas porque mamá ya nos compró, ya nos puso, que si el de carites, que si el de monitos. Nosotros tenemos aquí varios, Adri. Enséñalos, Adri. A ver. Tenemos este de color negro que es de mujerza, por cierto. El mío es de florecita, de mariposa. Este es más sofisticado, pero este se usa en hospitales nada más, ¿ok? Este también te protege muy bien. Este es de tela. Y de tela. Son varias opciones. Entonces, nunca debemos de salir sin un cubrebocas. Bueno, siguiente punto, Adri. Recuerden, niños, que al estornudar tenemos que hacer esto. Achú. O sea, cubrirte con el codo. Cubrirte con el codo. Vamos a estornudar. Achú. Y nos cubrimos. Muy bien, Adri. ¿Así? Sí, así. A una, dos, tres. Achú. Listo. Siguiente punto, muy importante también. Cuatro. No tocarse la boca, no tocarse la nariz, no tocarse los ojos porque podemos contagiarnos, Adri. Así es. Entonces, por ahí puede entrar el virus y nos podemos enfermar. Entonces, no tocarse ojos, nariz y boca. Y si nos tocamos, pues necesitamos protegernos otra vez con antibacterial. Ese sí lo debemos de cargar todo el tiempo. Todo el tiempo. Y por último, Adri, ¿cuál es el siguiente punto? Recuerden que siempre tenemos que tener sana distancia. La sana distancia también es muy importante porque necesitamos estar con sana distancia. Ahorita estamos juntos porque pues estamos haciendo el noticiero para ustedes. Pero sí necesitamos que no haya mucha gente junta. Aglomerada. Aglomerada. Y que para protegernos nosotros, ¿ok? Así es. Entonces, cinco sana distancia. Y por último, pues, nosotros somos del área de urgencias. Aquí está el área de urgencias. Y queremos verlos el próximo año. Con el Hospitur. Ok. Dos mil veintidós. Queremos verlos por aquí caminando. Queremos que aprendan más temas que les vamos a enseñar nosotros. Espero que no nos recuerden. Y, pues, nosotros fuimos... No te urgencias. Para ustedes, dos veinte veintiuno. ¿Ok? Nos vemos hasta luego. Bye. De acá nos damos al siguiente departamento del Hospital Conchita, que es Imaginología. Hola, niños. Buenas tardes. Mi nombre es Marta. Soy del departamento de Rayos X. Los Rayos X son ondas de radiación. No duelen. Este, justamente ahorita estamos esperando a unos pacientitos. Son los pacientes señor y señora de cara de papa. Dice el señor cara de papa que se comió sus lentes. Vamos a tomar una radiografía para ver si, si sale. Vamos a acomodar al señor cara de papa y a la señora cara de papa para tomarles unas radiografías. Los acomodamos en una posición. No se tienen que mover. Ponemos una lucecita. Para poder ver el interior de los señores cara de papa y ver si, si está lo que se comió. Cerramos la puerta para que la radiación no salga. Utilizamos puertas de plomo. Y tomamos la radiografía. Listo. Ya se tomó la radiografía del señor y la señora cara de papa. Y podemos ver sus accesorios que se comieron. Aquí está de este lado. Ya es todo. El estudio no molestó. Solamente se tomó la radiografía. Y solamente no se tienen que mover cuando la tomamos. Listo señores. Ya acabamos. Acompañamos a la salida. Buenas tardes señor cara de papa. Vamos a tomar otro estudio de su cuerpo para ver si se comió sus accesorios. Este estudio es un poquito más específico. También utilizamos rayos X. Solamente vamos a estar acostados un momentito. Y vamos a procurar no movernos nada para que su estudio salga muy bien. Listo. Vamos a dejar al señor cara de papa aquí. Porque no puede estar ningún familiar adentro de la sala. Y vamos a tomar su estudio. Enseguida les mostramos cómo salió. Efectivamente podemos ver en este estudio de tomografía que el señor cara de papa tiene todos sus accesorios en su estómago. Y nos damos cuenta que la señora cara de papa tenía razón. Se comió su nariz, su boquita. Todos sus accesorios están adentro de su panza. Ya es todo. Ya el doctor checa sus estudios. Y ya decide lo que tiene que hacer para retirarlos. Ya terminamos. Nuestra siguiente parada es la más divertida. Porque tú seguramente fue el primer lugar que conociste y es donde llegan los bebés. Y se llama obstetricia. Hola niños. Bienvenidos al departamento de obstetricia. Los estamos esperando con mucho amor. Y aquí les voy a presentar el departamento. En este departamento es donde nacen los niños. Es donde vienen con su mami en la pancita. Y luego posteriormente llegan aquí a esta área. Y pues aquí es donde mami y papi los empiezan a conocer por primera vez. Donde ven su carita, sus piernitas. Y pues aquí los recibe el pediatra. En esta ocasión les voy a presentar a dos doctores muy, muy buenos doctores, muy buenos médicos. Y aquí tenemos la doctora Kimberly y el doctor Miguel. Les van a presentar cómo se realiza un eco obstétrico. Sí, ahorita el doctor va a hablar. Ok, hola, ¿cómo están? Bueno, les vamos a explicar un poquito acerca de cómo es que realizamos todo el procedimiento con sus mamás para que puedan irlos conociendo. Para empezar, si pueden observar, tenemos un aparatito donde nos va a mostrar la imagen de todo o cómo están ustedes desde que van naciendo. Podemos ver sus cabecitas, podemos ver su corazón, sus piernitas. Y así nosotros irnos dando una idea de cómo vienen, de qué recomendaciones hacerle a su mamá y de cómo seguir su embarazo. Además, este ultrasonido lo vamos haciendo en diferentes etapas del embarazo. También le recomendamos a la mamá que venga, nos visite y nos vaya comentando qué es lo que sucede en el transcurso del mismo. Le pedimos que coma bien, que se cuide mucho para que ustedes salgan súper bien. Bien, es importante que la mamá siga nuestras recomendaciones, que tome vitaminas, que siga una buena rutina de ejercicio, que, por ejemplo, no se pelee con papá porque a cada rato se está peleando con papá. Y no nada más hacemos esto en el hospital o en el área de obstetricia, que es lo que también buscamos o hacemos. Una vez que el embarazo está a punto de terminar, las mamis vienen, se quedan unos días aquí con nosotros y pasan al área de quirófano donde ustedes van a nacer. En ese momento nos preparamos un grupo de doctores que no nada más es el ginecólogo, sino que también viene el pediatra, el servicio de enfermería y juntos logramos que este acontecimiento tan importante y que nos hace tan felices, pues pueda tener lugar aquí. En este estudio, en el ultrasonido, lo que revisamos es, como podemos ver en la pantalla, toda la cabeza del bebé, cuáles son sus huesos, cómo se está formando el cerebro y cada una de sus partes. A partir de ahí, vamos a ir descendiendo para poder ver cada una de las zonas, su nariz, su boca, también poder ver sus bracitos, que en unos momentos vamos a ver, donde vamos a ver cómo se están formando sus huesos, cada parte y que su mano llegue a tener los cinco deditos con los que todos nacemos. También es importante que nosotros valoremos cómo viene el abdomen. ¿Saben ustedes qué tiene el abdomen? Bueno, que si sus pulmones vienen completos, que si su hígado está sano, que si su pancita, su estómago viene bien, que no tenga problemas. Además, nosotros todo esto lo realizamos con el ultrasonido, que aunque pareciera que no se ve nada o que es una imagen borrosa, para nosotros nos da muchos datos del bienestar del bebé. ¿Ok? También es importante ver las caderas, cómo vienen los huesos de las piernas y todo lo referente. También aquí ya podemos ver si ustedes van a ser niños, si van a ser niñas, para poder decirle a sus papás qué es lo que están esperando y que ellos se vayan preparando. Este ultrasonido nos da muchas ventajas, muchísimas. Ahí podemos ver el latido cardíaco, ahí le están haciendo zoom y podemos ver cómo su corazoncito va latiendo. Eso es, para sus papás es súper importante para saber que ustedes vienen bien. Ok, más adelante lo que nos va a mostrar la doctora, ahí estamos viendo, nos estamos moviendo, vemos todo el líquido y la bolsita donde ustedes están esperando para salir. Y podemos ver sus piernitas, todos sus órganos. Ahí estamos viendo un huesito, si lo alcanzan a ver ustedes, ahí se los está señalando la doctora. Y así, pues vamos viendo nosotros que esté todo en todo sano. Adiós, muchas gracias por habernos visitado, aquí los esperamos. Adiós, cuídense mucho y esperamos verlos pronto. Vengan, bye bye. Seguimos con nuestro recorrido, amiguitos, y esta parte es de las divertidas, porque es donde se hace la comida que alimenta a todos en el hospital. Desde las personas que trabajan acá, hasta las personas que se encuentran internos y se están recuperando. Y esta parte es nutrición. Hola, ¿qué tal amiguitos? Feliz Día del Niño y aquí estamos en el Departamento de Nutrición, donde realizamos todas las dietas y todos los alimentos de aquí del hospital. Enseguida los pasaremos. Aquí realizamos todas las dietas de los pacientes, como también las dietas para los familiares, todos los familiares. Ahorita vamos a realizar una receta, unas ricas y deliciosas paletas saludables para todos los niños. Hola, ¿qué tal amiguitos? Bienvenidos y feliz Día del Niño. El día de hoy les vamos a presentar una rica y deliciosa receta saludable de unas paletas. Enseguida les ponemos los ingredientes. Es yogur natural, leche, miel de abeja, gomitas de osito y los palitos para hacer las paletas. Enseguida vamos a incorporarle lo que es la leche al yogur natural. Y le incorporamos la miel. Mezclamos muy bien toda la mezcla, todos los ingredientes. Ya que lo tengamos listos, lo vertimos en un vasito o en un molde para las paletas. Aquí en esta ocasión vamos a montarlo en un vasito. Primero le incorporamos una tercera parte para poder incluirle lo que son los panditas. Le podemos incorporar unos cuatro o cinco panditas para que se vayan viendo. Y seguimos llenando nuestro vasito. Le ponemos un poquito de más gomitas. Y finalizamos llenándole las demás. Por último le vamos a colocar lo que es nuestro palito para poder generar nuestra paletita. Aquí en esta ocasión yo utilicé un yogur natural, pero ustedes pueden utilizar el sabor que más les guste. Por ejemplo también tengo uno de fresa. Ya cuando las tengamos listos, las llevamos al congelador. Y aproximadamente esperamos unas tres horas para poder disfrutar de nuestras paletas. Y bien amiguitos, ya pasó el tiempo que estábamos esperando. Aquí tenemos nuestras ricas y deliciosas paletas saludables. Así es como quedan nuestras paletitas. Bueno, esta parte es todo y feliz día del niño. Adiós. Acá es donde vemos de cerca diferentes microbios y bacterias. Nos acercamos tanto, tanto que podemos verlos hasta 1500 veces más de cerca. Y este lugar es laboratorio. Hola, ¿qué tal niños? Soy el doctor Eric Gómez. Soy el jefe de laboratorio y servicio de transfusión aquí del Hospital Conchitas. Bienvenidos al departamento de laboratorio de nuestra unidad. Si gustan acompañarme, el día de hoy vamos a hacer unas pruebas. Una prueba que se llama grupo sanguíneo. Y de nuestro modelo es el señor cara de papa que va a entrar al quirófano el día de hoy. Si gustan acompañarme. El grupo sanguíneo es una prueba determinante al momento de entrar a un paciente a cirugía. ¿Y por qué es muy importante? Porque puede caer el riesgo que requiera sangre. Entonces para eso invitamos al señor cara de papa el día de hoy a hacer la prueba de grupo sanguíneo. Lo primero que vamos a hacer es recolectar un tubo de muestra para llenarlo y hacer las pruebas pertinentes para su cirugía del día de hoy. Ok, ya recolectamos la muestra del señor cara de papa. Hay que recordar que hay ocho tipos de sangre. A, B, O, AB, positivo y negativo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer con la muestra del señor cara de papa es hacerle la determinación de su grupo de sangre. Entonces por lo cual ya con la muestra recolectada la química Carolina va a determinar qué tipo de sangre es el señor cara de papa. Ahorita lo que vamos a hacer es tomar unas pequeñas gotas de la muestra del señor cara de papa y las vamos a poner en la placa de reacción. Por lo cual vamos a usar antisueros. ¿Qué son los antisueros? Son muestros, es una sustancia donde determinamos con aglutinación de la muestra qué tipo de sangre es. Pasamos a poner una gota del grupo anti-A. Una de grupo anti-B. Uno de grupo anti-D, que ese es para determinación si el paciente es RH positivo o RH negativo. Y un suero anti-AB. Se mezcla la sustancia con la muestra del señor cara de papa. Mezclando cuidadosamente. Todos las muestras y los sueros de la paciente. Ya una vez mezclados vamos a hacer y vamos a observar a la luz qué tipo de sangre es el señor cara de papa. Si acercándonos, observamos que el paciente, señor cara de papa, aglutinó la muestra en el tipo de sangre A, con el suero A. En el B, si observamos, no hizo aglutinación. Observamos que esa aglutinación formar cúmulos de la sangre con el suero. Observamos el RH, el cual salió aglutinado y la sustancia con la muestra del suero de A y B salió aglutinado. Por ende, el paciente, el señor cara de papa, es un grupo sanguíneo A. Esta prueba, como les comenté en un principio, niños, se realiza en pacientes que van a entrar a quirófano y que requieren, o hay un riesgo de que requieran sangre, o en los mismos donadores que van a banco de sangre a donar, para saber qué tipo de sangre y con qué paciente lo podemos utilizar. Como les comenté en un principio, hay ocho tipos de grupos sanguíneos, del A, B, O o A, B y si es RH positivo o negativo. Entonces, es una prueba que realizamos constantemente en nuestro laboratorio para el apoyo de los pacientes que están internados en este hospital. Continuamos con nuestra última parada, y no por eso es la menos importante, al contrario, que es cirugía. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Este es el área de cirugía, mi nombre es Leslie Jaime, soy enfermera especialista de aquí de cirugía. Los voy a llevar a dar un recorrido, en el cual les vamos a seguir explicando lo que vamos haciendo con nuestros pacientes día con día. El día de hoy nos toca atender al señor Cara de Papa, este programa para una cirugía. Le vamos a ayudar el día de hoy, ya que, como vieron, el día de hoy, pues él ya fue a hacerse sus laboratorios, pasó a rayos X, y ahorita vamos a pasar con él al área de quirófano para poder ayudarlo. Como pueden ver, esta es nuestra entrada del área de cirugía, y aquí por protocolo, para estar más estéril, nos vamos a colocar unas botas. Ya tenemos nuestra careta, nuestro cubrebocas y nuestro cubreformas. Ahora sí, acompáñenme a la sala de quirófano. Vamos a pasar al área de las salas, esta por acá. Y bienvenidos a la sala de quirófano. Esta es nuestra sala número uno, y hoy vamos a atender al señor Cara de Papa. Bueno, pues ya nos encontramos aquí con el señor Cara de Papa. El día de hoy lo vamos a ayudar para que se sienta mejor en general. Lo vamos a acostar aquí en la camilla que ya tenemos, y lo vamos a tapar. Esta es su sabanita. Ya también él tiene puesto su cubrebocas, como todos podemos ver. Y aquí vamos a empezar a checar sus signos vitales. Vamos a seguir checando cómo se encuentra su corazón, su saturación. Y en el siguiente monitor podemos ver cómo va palpitando su corazón. Una vez que ya checamos todos sus signos, dejamos todos los monitores conectados. Ahora sí lo vamos preparando para la cirugía. Ya tenemos aquí nuestro material para la cirugía. Vamos a darle la luz para saber, para guiarnos y para observar bien en qué área vamos a trabajar. Descubrimos su abdomen. Y lo vamos cubriendo con campos estériles. Aquí tenemos todos nuestros instrumentos con los que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy le vamos a llevar al señor Cara de Papa a sentirse mucho mejor. Vamos a hacer unos cortes. Y con nuestra pinza vamos a sacarle todo lo que le duele. Ahora sí, esperemos que con esto se sienta mucho mejor el señor Cara de Papa. Y ahora sí, como ya terminamos de ayudarle, vamos a llevarlo al área de recuperación. Ahí vamos a mostrarles cómo quedó el señor Cara de Papa. Y nuestro compañero de traslado nos va a ayudar a llevarnos al paciente hacia recuperación. Aquí lo vamos a pasar a su camilla para que esté más cómodo. Y lo vamos a tapar. Vamos a subir los barandales para que vaya más seguro. Nos encontramos con el señor Cara de Papa en el área de recuperación. Esperamos que todo salga muy bien y que se sienta mucho mejor. El día de hoy ya le hemos ayudado a sentirse mucho mejor. Esperamos que siga mejorando. Y también esperamos de parte de Hospital Conchita, Cristus Mugersa, que pasen un feliz día del niño. Bye. Esto ha sido todo en nuestra visita a Cristus Mugersa Hospital Conchita. Espero les haya divertido y hayan aprendido tanto como yo el día de hoy. Recuerda siempre comer frutas, verduras y hacer ejercicio para estar siempre saludables y fuertes. Te deseo feliz día del niño. Gracias por acompañarnos.